Gracias. Nosotros creemos nosotros y estamos seguros que lo que van a degustar aquí en Mazatlán es único, una vez que lo prueben no van a dejar de visitarnos y sean bienvenidos. Les agradecemos a todos ustedes que nos acompañan. Gracias. Son las seis de la tarde, seis y cinco de la tarde, el 27 de junio del 2019. Damos por inaugurado Oriental Box, Mazatlán. Gracias. Bueno amigos, aquí nos encontramos, como ya bien escuchamos al dueño, en una nueva sucursal de Oriental Box, un restaurante donde podrán comer como si estuvieran allá en el oriente, con la clásica cajita que todos hemos visto en las películas. Aquí pues ya podrán venir a disfrutar. Aquí a Mazatlán, en la sucursal que está ubicada en Plaza Delfín, a un costado de Walmart, por la avenida Ejército Mexicano. Aquí podrán encontrar pues esta deliciosa comida servida en la clásica cajita oriental, que todos hemos visto en películas, que siempre nos emocionamos, que siempre dicen hay que encargar comida china, comida oriental y llega en la clásica cajita esta, que a mí me parece excelente. Es una de las cosas que siempre pedían aquí en Mazatlán y por fin ya se cumplió. Miren, aquí está la cajita. Ahorita que le enfoque a mi compañero Brian, esta es la cajita que ve. Ya, estoy bien emocionada porque yo nunca he comido una de estas cosas. Y Oriental Box tiene sucursales en Culiacán, en Obregón, en Hermosillo y ahora está abriendo las puertas aquí, ubicados en Plaza Delfín, local número 4, a un costado de Walmart, por la avenida Ejército Mexicano. Ustedes podrán venir a disfrutar aquí de esta cajita que ustedes piden. Vienen y el primer paso es elegir el tamaño de la caja, después los ingredientes que va a llevar, después los toppings, qué verduras quieren y pues ya con qué bebida lo van a acompañar. Y miren, veo que las personas se lo están comiendo con palillos, yo no sé comer con palillos, no sé comer con palillos amigos. Pero también hay tenedores. Aquí estamos viendo, tenemos aquí el tenedor, pero los palillos pues serían lo más esencial, enséñate a comer en palillos, porque acuérdate que pues hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, no hay que utilizar mucho plástico amigos, entonces, sí, Ana, Paula, Chavarín, sí, claro, te vamos a llevar ahorita. Voy a pedir uno para llevar para ti, especialmente para todos los de la oficina. Lalo te lo va a llevar y tu hermano te lo va a pichar. Yo te lo voy a pedir, pero tu hermano te lo picha. Corazón Ecolástica Gomora nos dice, genial, felicidades, así es, felicidades a los dueños que traen este concepto nuevo aquí a Mazatlán. Ahorita vamos a estar platicando con ellos para que nos cuenten un poquito más de lo que es Oriental Bots, que es algo nuevo aquí, como ya les platicaba anteriormente. Tienen sucursales en Hermosillo, en Culiacán, en Tijuana, en Aguaprieta, en Nogales y por primera vez aquí en Mazatlán se encuentran ubicados aquí a un costado de Walmart en Plaza Delfín, sobre la avenida Ejército Mexicano. Ahí mi compañero, qué rico se ven los guisados, ya me antojaron, estoy a nada de pedir, ahorita ya voy a pedir el mío. Qué emoción, ¿de qué me lo recomiendan? A ver, yo quiero que me pongan en los comentarios de qué me lo pido. Por ahí podemos ver que hay, ahí tienen arroz, no sé si este sea arroz integral, arroz del normal, bueno arroz oriental chino. Arroz integral, sí es arroz integral, es arroz integral, ¿verdad? Arroz integral, arroz blanco, noodles, brócoli, pimiento, zanahoria, cebollita y cebollín, champiñones, chapsui, calabaza, piña, jícama, pepino, arándanos, cacahuate, filadelfia, aguacate y chile caribe. ¡Wow! Es una gran variedad de ingredientes los que pueden ustedes elegir para ponerle a su cajita oriental. Miren, ay qué rico, ya se me antojó Brian. ¿Qué te parece si nos salimos un poquito para decirle a la gente dónde se ubican? Claro que sí, para que ellos vayan viendo, ahí vayan reconociendo y ahorita ya de una vez hablamos aquí con los dueños, con los cocios. Ahorita les voy a esperar que salga mi compañero Brian. ¡Ay, música! Porque hoy fue la apertura, amigos, ¿eh? Y andan con todo. Mira, Paloma Berenice Contreras, ahorita te vamos a poner ahora sí que ya para que te ubiques bien. ¿Dónde se encuentra ubicado Oriental Bots? La nueva tienda, el nuevo concepto aquí en Mazatlán. Mira, yo me encuentro afuera aquí, afuera de Oriental Bots. A mi izquierda, a mi izquierda derecha de ustedes creo, está Walmart. Y ahora sí que a mi derecha, izquierda, no sé, sí. Es tu derecha. Sí, es mi derecha. Está la avenida Ejército Mexicano. Tenemos enfrente a Tufesa, Primera Plus. Y luego un poquito más atrás. La gente que va llegando de Tufesa o va llegando de Primera Plus y se está muriendo de hambre, bueno, pues puede pasar aquí frente a un ladito de Walmart y van a encontrar pues Oriental Bots que pues está ofreciendo pues comida oriental riquísima. No, la verdad, ¿y sabes qué es lo que me emociona? Que está servida en la cajita, pues. Es que me recuerda, me recuerda mucho a las películas. Cuando vas a X restaurante y te dan la cajita feliz. Así, te sientes bien contento porque ahí te dan todo el combo bien riquito, ¿no? Entonces, estamos viendo ahorita el espagueti, el pollo, el camarón, todos los ingredientes que lleva pues esta comida y la verdad es que sí está muy antojable, se me está haciendo agua la boca. Vamos a ver ahorita si va a haber degustación para pues llevarle un poquito del sabor, ese sabor que se siente en la boca. Nosotros le debemos estar diciendo si está bueno, lo que lo más suele es que sí porque olía muy rico, ¿sí o no, Brian? Olía demasiado rico, así es. Pero bueno, platícales de la gente más o menos otra vez para la gente que nos está viendo en dónde estamos ubicados. Miren, estamos, esto es Plaza del Fino. Bueno, allá a mi izquierda está Walmart y a mi derecha está la avenida Ejército Mexicano. Amigo, no hay pierde, o sea, buena comida, buena ubicación, buen servicio y es de que no es de esos lugares de que no es que dónde están, está muy difícil de encontrarse. Oriental Bots no es de esos, ¿eh? Ustedes fácil lo van a poder ubicar. Es un estacionamiento, miren, es un estacionamiento. Está bien grande, que es lo mejor porque muchas veces vamos a un lugar que es muy, tiene excelente comida, excelente servicio, pero no tiene estacionamiento y nos terminamos yendo por lo mismo y aquí esto no va a suceder, amigos. ¿Qué te parece pasar? Vamos a pasar, claro que sí. Aquí vamos ya caminando, vamos a entrar otra vez. Claro que sí, Ana Paula, yo te voy a mandar tu comida, vas a ver, te lo prometo, es mi promesa hacia ti. Ahorita le voy a decir a tu hermano que te la compre. Mira, ahí ve la gente, ya anda, viene a gusto. Mira, estas dos personitas estaban, las de acá, antes de que iniciara la apertura. Ellos, ¿qué dijeron? Hoy abren Oriental Bots, yo me voy. Antes de que inicie y voy y pruebo y por mí mismo voy a ver si está bueno, ¿qué dijeron? Ellos estuvieron aquí desde temprano ya fans de Oriental Bots y yo ya quiero probarlos. Ahorita yo voy a pedir. Hay que preguntar por los ingredientes, ¿qué ingredientes tiene? ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece increíble. Mira, primero que nada vamos a platicar con los dueños. ¿Qué te parece? Hola, 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 mucho gusto. Hola, señor. No sé si queremos platicar con ustedes, que nos cuenten un poquito más sobre Oriental Bots. La primera sucursal aquí en Mazatlán, ¿verdad? Así es, es la primera sucursal y esperemos que a todos les guste. Trae un concepto, bueno, al menos para aquí, para Sinaloa, para Mazatlán, más que nada, es un concepto nuevo esto de, pues, servir la comida en las famosas cajitas. Sí, es un concepto nuevo, es una combinación de varias recetas, es una fusión oriental, es una combinación de indonesia, coreana, vietnamita, tailandesa, y sobre todo, la misma receta, la combinación de salsas exclusivas de Oriental Bots, generan un sabor único, que no lo encuentras en ningún otro platillo, ni en ningún otro punto de venta, ¿no? Entonces, de eso estamos seguros. Yo quiero que invite a toda la ciudadanía aquí en Mazatlán a que vengan y prueben, y comprueben por ellos mismos, que Oriental Bots es lo mejor. Sí, pues los invito a toda la gente aquí en Mazatlán, van a disfrutar el sabor, la combinación esta de salsas, y sobre todo que van a ver preparar el platillo. Están a la vista de los comensales, todos los ingredientes, fresco, se prepara todos los días, y la cocina está a la vista también, los muchachos preparan de manera individual cada uno de los platillos. Es decir, si vienen en parejas, en grupos, cada platillo se va a preparar de manera individual para asegurarnos de la cocción y del número de proteína que tiene destinado cada una de las cajas. ¿Qué tipo de ingredientes tiene el pollo? Pollo, res, cerdo, camarón, sí, son los ingredientes principales. Hay, por ejemplo, el Vietnam, el box Vietnam, trae una combinación que se remata con aguacate y con queso Philadelphia. Uy, amigos, qué rico. Siento que ese va a ser el que voy a pedir para probarlo. Si vienen a Oriental Box, yo les recomiendo Vietnam. Con ese platillo se van a quedar enamorados. Ya si tienen por ahí algún especial interés en la combinación de pollo con mucha verdura, bueno, pues está la combinación de contóquino, del chicken, del pollo, una combinación muy agradable. Ay, no, ya se me hizo agua la boca. Ese de Vietnam se me está antojando, aunque también el de pollo con verduras no suena nada mal. Es que todos, todos están muy, muy ricos. Y es muy bueno lo que dijo aquí uno de los dueños, que todo está a la vista y podemos observar cómo lo preparan, porque así vemos que lo preparan con la mejor calidad, ingredientes frescos y que no nos van a estar engañando. ¿Le puedes poner lo que tú quieras? Mira, sí, bro, arroz integral. Para los que no quieren engordar, arroz integral. Muchas verduras y creo que este es un platillo, una comida muy sana. Tú, tú que estás a dieta, me imagino que te la vas a pasar aquí. Sí, aquí me la voy a pasar. Tú que estás a punto de graduarte, te estás cuidando y todo el rollo, me imagino que aquí te la vas a pasar. Sí, aquí me la voy a pasar, sí. Ya saben, como les he dicho, estoy a dieta por mi graduación, aquí me la voy a pasar porque todo es muy sano. Mira, están las zanahorias, la cebollita con el cebollín. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? A ver, ¿qué le echarías? Mira, yo le pondría arroz del normal, brócoli, zanahoria, es sapio. Es morrón. Chile morrón. ¿Sí le pondría chile morrón? Sí, claro que sí. Mira, allá hay hongos, champiñones, calabacita y siento que hasta piña. Sí. Sí, fíjate. Es piña. Es piña. Pues le da el toque dulce, ¿no? Como agridulce. ¿Se te hace? Sí, yo sí le pondría eso. ¿Y la jícama? No, la jícama no, mejor con sal y limón. Bueno, después de la preparación de meter los ingredientes, bueno, pasan a esta parte. ¿Qué es? Que ya es donde se hace la magia, ahora sí, ¿no? Es que ellos primero le eligen, Brian. Eligen si van a... ¿Qué proteína quieren? Pollo, carne o camarón. Entonces ya después eligen los ingredientes. Y después ellos hacen la magia preparando. Mira, tenemos estas cajitas. ¿Qué lindas, eh? Qué bonitas las cajitas, ya las vieron. Tenemos de diferentes precios. La verdad es que está súper, súper bien. Ya ahorita me van a preparar uno. Estoy muy emocionada, eh. Ya te van a preparar uno. Ahorita vas sirviendo los ingredientes para que a la gente se le vaya antojando. Este, ¿qué le van a ir poniendo? Porque te van a preparar uno especial. Mira, tú vas a observar. Ya están preparando la cajita. Me voy a ir de aquel lado para llevarle las imágenes. Yo mientras voy describiéndolo, eh. Despacito, despacito. Vamos a hacerlo despacito. Ay, mira. Arrocito. Arrocito, qué rico. Mira, Marco Antonio dice en qué ciudad. Y también Eréndira, Alcántara. Están aquí en Mazatlán, amigos. En Plaza Delfín, a un costado de Walmart, en Avenida Ejército Mexicano. Aquí están ubicados, eh. Mira, uy. Qué rico. Ya le echaron arrocito. Ahora le van a echar cebollita. Con cebollín. Nudos. Ah, ok. No, no, no le echaron nudos. Le echaron zanahoria. Qué, qué rico. No, no, no. Senaira Chavarín. Hola, saludos a Senaira. Aquí anda su hijo, Senaira, eh. No le voy a dar de mi comida. Brócoli. Uf. No, 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 eh. Delicioso. Sapshuy. Sí, así lo pronuncié, ¿verdad? Bien. Ay, qué más lleva. A ver, estoy aquí a la expectativa de ver qué más lleva este rico platillo. Ahora sí creo que lo van a llevar a Prepar Arts. Ah, aquí ellos hacen la magia. Beba Medina etiqueta a Jorge Jacobo. Vénganse, Beba y Jacobo. Vénganse a comer aquí. Mira, un poquitín de aceite. Ahí está, para que amarre bien. Sabroso. Uy. Eso que estoy viendo ahí es camarón con carne. De res. Uh, wow, eh. Qué profesional se ve todo esto. Me encanta. Todo así rico. Con la flama. Ven, amigos. Se ve súper increíble, ¿verdad? No los estaré dejando mentir. Esto se ve súper... No me dejaran mentir, mejor dicho. Esto se ve súper bien. Y miren, es como una técnica especial de guisado. No sé cómo se llame, pero... El camarón... Ah. ¿Tiene algún nombre eso? Flamear la comida o cómo se... Boquear. 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 Bo. Boquear. Ah, ok, ok, va. Boquear, amigos. Así se llama la técnica esta de preparar los alimentos. Boquear. Oh. Miren, siempre aprendemos algo nuevo, eh. Yo no sabía. Y sí me meto en la cocina, eh. Sí me preparo mi comida, pero no sabía cómo se llamaba. Para las personas que apenas se van conectando a la transmisión, estamos en la gran apertura de Oriental Bots, aquí en Plaza del Fin, a un costado de Walmart. Y es justo sobre Avenida Ejército Mexicano, la primera vez aquí, la primera sucursal, el Mazatlán. Y ya están disfrutando personas que vinieron, pues, a probar y a deleitarse este rico platillo, un nuevo concepto aquí. Les recuerdo que esta, pues, esta empresa, Oriental Bots, tiene en Hermosillo, en Nogales, en Culiacán, en Tijuana también, y hoy aquí en Mazatlán. Bueno, siento que esto va a ser el boom, porque siempre todas las personas nos emocionan, que nos den la comida en la cajita. Yo estoy muy emocionada por eso, eh. Porque es algo que les comentaba hace ratito, que uno ve las películas y, no sé, como que te transporta al Medio Oriente, ¿no? Como que es una experiencia, ahora sí que, más realista. Ay, dice Flor Morales, muy ricos, verduras y saludable. Así es. María Adriana Orozco dice, creo que es carne de puerco, no de res. Pues, yo no sé, la verdad, no sé distinguir entre una carne y de la otra. Entonces, yo confío en ti, porque creo que eres una mamá. Uy, las amas de casa, ellas siempre tienen, siempre tienen la razón. Dice, camarones y carne con fuego, sí, saludos. Gastelum Gloria Culia, acá. No, 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 Gloria, estamos aquí en Mazatlán, la primera sucursal aquí. Y nos pregunta, ¿dónde es? Mira, estamos en Plaza Delfín, a un costado de Walmart y sobre la avenida Ejército Mexicano. Ya te tienen listo tu paquetote. Mira, aquí está listo tu paquetote. ¿Cómo se llama este paquete? Este se llama Corea. Al finalizar la cocinada, lleva aguacate y lleva Filadelfia y ajonjole a lo último. O sea que todavía no está completo esto. Todavía no, todavía no está completo. Este nada más es el proceso de la cocinada, todavía le falta aplicar en los extras. Oye, ¿qué fue lo que le echaste a este platillo? Se le echa camarón, res, los vegetales que serían zanahoria, brócoli, cebolla cambray y chapsui, arroz blanco con la salsa spicy que es la más pedida, la más enchilosa. Ah, es lo que te iba a preguntar. Tenías varias salsas allá. ¿Qué tipo de salsas tienes? Platícame poquito. Manejamos la salsa sweet chili que es un poco enchilosita y dulce, la spicy que es puro chile serrano y otra variedad de chiles enchilosos. La salsa B que son salsas negras, salsa orange que es la salsa dulce. Manejamos también la salsa cacahuate sauce que obviamente pues sabe a crema de maní y manejamos una salsa que es de piña chipotle, sabe a cómo se escucha, a piña y a chipotle. A piña y a chipotle. Bueno, Rosina, te van a terminar ya el paquetote. Ten, te paso el micrófono. Wow, Brian, todo lo que dijo el muchacho, me encantó, sonó muy bien, eh. Ya me estoy saboreando aquí, ya quiero comérmelo. Así es, Alejandro Acuña, Plaza del Fin, Mazatlán. Aquí estamos en la gran apertura de Oriental Bots, una forma distinta de comer comida oriental. Bueno, digo, al menos para aquí en México, ¿no? Porque obviamente que en el Medio Oriente pues así se come la comida, es muy tradicional. Pero aquí no, es algo nuevo aquí en Mazatlán. Ahora sí ya, ay, lista. Ya me está preparando mi comida, Lalo. ¿Se ve buena o no se ve buena? Se ve muy rica, la verdad que se me antoja un montón. Y yo la presentación que te la da es muy diferente a un plato convencional, te lo sirven en una cajita y la verdad se ve muy bien. Uy, la verdad es que sí, eh. Mejor dicho, no lo pude haber dicho mi compañero Lalo. Qué excelente se ve esto, eh. Aguacatito, ajonjolí y ajonjolí tostado. Y queso Pidadelfia, guau, eh. Qué rico, ya. Creo que ya va a estar listo para probarlo. Pero ahí lo tienen, le tienen que tomar la fotito. Uy, con palitos. Ay. Sí, no, no, no. Voy a practicar, claro que sí, ahorita. Nunca es tarde para practicar, Brian. Comer con palillos. ¿Cómo? Si no con el tenedor, ya me dijo el muchacho, eh. Pero no, voy a honrar a la tradición y a la cultura. Exactamente. Hay que cuidar el medio ambiente. Y el medio ambiente también. Ahorita te voy a enseñar cómo se agarra los palillos. A ver. Mira, siéntate en una mesa y yo te lo llevo. Voy a poner la mesa, ¿no te parece? Me voy a sentar, a ver. Vamos a tomar asiento, amigos. Voy a probar mi cajita que me pidieron el, si mal no recuerdo el nombre, me pidieron el Corea. Ahí está, sí. Corea Bots. Guau, guau, guau. Para el comisionero. Te voy a dejar propina, eh. Sí. ¿Cuánto? Un beso de propina. Oye, a ver. Dijiste con los palillos, ¿verdad? Ya le andaba queriendo hacer trampa. Primero que nada, crees en lo que dicen que si te salen chuecos es porque te están poniendo el cuerno. Ya ves que se escucha mucho de que... Rosina, si los palillos salen chuecos quiere decir que te están poniendo el cuerno, es lo que se dice. Pero no tengo novio. Ah, pues, con toda confianza, ábrelo. Creo que si yo no hubiera, me hubiera estuviera poniendo mucho el cuerno, eh. Sí, mucho. Bueno, ahora vas a proceder a probar esta ricura que... A ver, ábrelo bien, ábrelo bien. Antoja a la gente. Poco a poquito, paso a pasito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. Ahorita... Bueno, espérame, espérame, espérame. O sea, es que me interrumpió un comentario que nos está poniendo aquí. Dice, mencionen tamaños y sus respectivos precios para darnos una idea de cuánto llevar de presupuesto. Bueno, tienes razón, tienes razón. Vamos a preguntar de qué tamaño es el que tú tienes. Sale, voy a ir a preguntar. Mientras tú, vele dándolo. A ver. Mira, me pidieron en coreano. Sí. Y el mediano tiene un precio de $175. ¿El mediano? Y el grande tiene... El XL, no es grande. Siento que este es el grandecito, pero pues mediano, ¿no? Y el XL es $195. Lleva camarón, res, arroz blanco, como pues ya lo pudieron observar ahorita. Tenemos en Indonesia, el Tailandia, el Vietnam. Y los precios, el más caro es de $195, amigos. Súper barato para una comida tan reportada, tan rica. Con una bebidita. Mira las bebidas. ¿Dónde están? Ay, no las veo. Bueno, no vienen aquí. Ah, bebidas 20. Ahí está, 200 pesitos. Un té, me imagino. Un té, bien a gusto. Un refresquito. Bueno, para la gente que se quería dar una idea de cuánto más o menos este platillo que estamos viendo aquí cuesta, es el mediano, $175 pesos. Para comprobarlo, me voy a acercar a la barra y voy a preguntar. ¿Te parece? ¿O quieres probar primero? No, no, no. ¿Quieres probar primero? Prueba, mejor pruebo. ¿Pruebas? Sí. Pues adelante. Ahí está Rosina probando, dándole el visto bueno. Agarró un poquito, bueno, le hace falta soya. Ahí estamos viendo cómo le está echando la soyita. Queso crema, aguacate, abajito tiene el arroz, tiene un poco de camarón, carne, bien reportadito. Venga, chepacá, que esto me lo voy a saborear. ¿Cómo la ves? Sí, se ve bueno, pero no tiene ni la menor idea. Sabe muchísimo mejor de lo que se ve. Y eso no siempre pasa, porque siempre vemos una comida que está súper bonita, presentable. No pasa de mal así como los palitos, ¿verdad? Entonces, sabe muchísimo mejor de lo que se ve, en serio. Y eso que se ve, muy bonito. Entonces, ustedes ya se imaginarán, allá en casita, cómo está de bueno. Sí, Naté, es muy bonita ahí comiendo con la cajita que tanto querías. Bueno, se te concedió. Aquí estás. Agarra un poquito de carne, dinos si es carne de res o carne de cerdo. Permíteme. Es carne. Es carne de res. No es carne de cerdo. Yo creo aquí, catadora de carne. No, que no sabías comer con los palillos. ¿Ira qué, bárbara? Te iba a decir, la gente va a decir, ay, esta niña no sabe comer palillos. Es que agarro las cosas como que puras zanahorias, cosas así duritas, ¿no? Pero agarro bien poquito. La verdad, no sé. Le estoy intentando para no hacer el ridicule aquí frente a la cámara. Está bien rico. Yo aquí me voy a quedar, yo les voy a seguir hablando de esta rica cajita que me dieron. Afirmando, es tamaño, a mediano, para las personas que nos estaban preguntando. Cuesta, ciento setenta y cinco. Está súper bien, oye. Más una bebida, veinte pesos. ¿Cuánto es? Ciento noventa y cinco. Y te alimentas sanamente, rico. Mande. Lo mejor de todo es que yo sé que no te lo vas a acabar y voy a terminar comiendo contigo. Sabes que esto no va a pasar igual que en los reportajes que hacemos de comida, ¿eh? No, Brian, me lo voy a comer yo solita. Aunque digas que estoy a dieta, esto no hace daño ni engorda. No tenían mucho aceite, es una comida súper saludable, súper reportada y sí, siento que no me lo voy a acabar. Tienes mucha razón, ¿eh, Brian? Yo aquí haciéndome la valiente. Ustedes me verán, amigos, como de que, ay, esa muchacha come, ha de comer un montón. Pero la verdad es que no. Ya es mi cuerpo así. Esto está delicioso, ¿eh? Me voy a pedir un tecito ahorita, para que ustedes ya vean todo el complemento. Ay, perdón si se escucha a mí que estoy comiendo, ¿eh? Pero está, no, hombre, para chuparte los dedos. Ahorita le estoy poniendo un poquito más de salsa de soya, porque yo soy fanática de la salsa de soya. Me encanta siempre que voy a comer así. Le pongo salsita de soya, bien buena, y le da un toque súper, súper delicioso a la comida. Sí, de por sí ya está súper rica. Ahora, con este toquecito de salsita de soya, no, hombre, no saben ni lo que se comen, ¿eh? Aquí está el señor enfrente. Está, come y come también igual que yo. Ni, andamos bien enojados. Se me queda viendo ahorita yo, de que, hola. Pero estamos come y come aquí los dos. Sí le voy a dejar poquito a mi compañero Brian. No vayan a decir que soy mala. Y para todas las personas que se van conectando y que no sepan y que ahorita vieron que yo me estaba comiendo esta deliciosura. Estamos en Oriental Bots, gran apertura aquí en Mazatlán, ubicados en Plaza Delfín, a un costado de Walmart. Sobre la avenida Ejército Mexicano. Les va a encantar, amigos, ¿eh? Si son amantes de la comida oriental, les va a encantar venir a este lugar porque se sienten, ¿verdad? Está súper, una vibra, un ambiente muy, muy a gusto y más que disfrutando con tu rica comida. Yo ya le he dado como unos diez bocados y esto no ha bajado nada, ¿eh? En serio, viene muy, muy reportado. Súper reportado viene esto. Y rico. Que es lo mejor. Mira, ahorita vino mi compañero y me dice, te estás sobando. Este es envidioso porque él quiere comer, pero no le voy a dar. No sé si les voy a dar ahorita. En serio que ya le di muchos bocados y esto aún no baja, miren. Brian, ya le di como unos diez bocados y ve, ve dónde está. Sigue todavía ahí igual. O sea, yo no sé. Es como esas cajitas mágicas. ¿Quieres grabarme, Lalo? ¿Puedo comer? Yo también me lo compré. ¿Quieres comer? Es como esas cajitas. ¿No le ha visto bueno? Sí, que lo pruebe, Lalo. Tenlalo. A ver. A ver, vamos a ver qué tal. Ahí va, poco a poquito. Sabe comer con palillos, ya es ganancia. Ahí la lleva. A ver, un poquito de crema. De queso crema. A ver, échale cerachita. Me toca, Lalo, me toca, Lalo. No, ya me antojaste y me toca, me toca. A ver, tenga para que se entretenga. A ver, yo sí le voy a echar chile. Ay, ya te pusiste poquito, Lalo. Ay, ya me pusiste poquito. Ya, mira. Yo no quería. Amas, si está viendo esto, de todas maneras voy a cenar. No, señora, cenaya, no le dé de comer. Porque eres así. Bueno, vamos a echarle poquito más chile. Eh, no, espérate tanto, no. No, pero nomás para mí, hombre. Ahí está. Ay, el muy fuerte, el valiente. Voy a agarrar un poquito. Está picosa. Ay, este sí sabe comer con palillos, ¿eh? ¿Qué tal, eh? No, es que su cara lo dice todo, ¿eh? Ni le voy a preguntar ya. No me quedó claro. Creo que tengo que volver a probarlo. A ver. Vamos a ver. No, a ver. Sabe bien rico. No me lo imaginaba, pero sabe bien rico. No, es que es lo que les estaba contando hace ratito. Cuando recién lo probé yo, se veía tan lindo, tan bonito, pero cuando lo pruebas es como guau. Tus papilas gustativas se te empiezan a alborotar en la boca. Eh, la hormona no, ¿eh? Las papilas gustativas. Está delicioso, sí. Yo voy a seguir probando. La parte que no tiene chile porque está muy picosa esa salsa. Ya me comí todo el chile. Ay, yo que ya no me va a caber este bocado en la boca. Ay, ay, no. Sin alguna, amigos. ¿Qué pasó? Se te está cayendo la comida en la boca. ¿Qué pasó, Rosina? Es que me he hecho un bocado tan grande, pero mira, delicioso, ¿eh? La gente nos está preguntando, primero que nada, platíquenos un poquito, ¿dónde está ubicado para la gente que nos está viendo? Estamos en la Plaza del Fin, eh, eh, en frente de tu FESA, sí, contigo la senadoría Chayito, eh, no hay pierde, eh, aceptamos todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas, pueden pagar con cualquiera de ellas. Ingredientes, platíquenos, platíquenos, ¿qué tipo de ingredientes tenemos para que se anime y vengan? Pues tenemos de, de todo, pimiento, arroz blanco, arroz integral, nobles orientales, cebolla, inas, cambranchi, champiñones, pepino, calabaza italiana, chile de güerito, chapsui, brócoli, piña, zanahoria, jícama, de todos los ingredientes. Oiga, no se les escapa ninguno, ¿para veganos también? Sí, sí, sí. ¿Una preparación para veganos también tienen? Sí, pues, eh. Ya lo que ellos gusten, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de, de frutos, verduras. Así es, o sea, para cualquier tipo o segmento de cliente tenemos, eh, el platillo ideal para ellos. Muchísimas gracias. Está súper delicioso esto, eh. Ahorita ya me voy a pedir mi té, es más, me voy a parar ahorita, o le voy a hacer a mi compañero, a ver a alguien que me traiga el tecito, para pasarme esta ricura. Porque está súper buena. ¿Me puedes traer un té, por favor? Sí. ¿Limón? Ah, ya se lo pedí a la muchacha. Está, uy, súper rico esto, eh. ¿Y por qué me pido el té? Para que ustedes ya vean cómo se ve ahora sí que el paquete completo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tranquila? No, antes que, ábreme el té, por favor. Ay, yo tengo una historia muy chusca con un esti. Pero luego se las cuento, amigos. Ahorita estamos festejando la gran apertura de Oriental Bots. Mira, ya comimos Lalo, Brian y yo, y la cajita, en serio, que todavía sigue bien llena, eh. Y ya llegaron los camarones, Lalo, eh. ¿Qué? Ay, me estoy ahogando. Igual que Lalo, aquí estamos, come, come, come. Nos vamos a salir ahorita aquí afuerita. Voy a dejar a Lalo cuidando mi comida. Me la va ahí a guardar, no se la va a comer, ¿verdad? Amigo, es, dice, dice jale, no empuje. O cómo, creo que lo dije al revés. Aquí me encuentro, amigos. Afuera. De Oriental Bots. Ay, con musiquita. En Plaza Delfín. Local número 4. A un costado de Walmart. Sobre la avenida Ejército Mexicano. Allá está tu FESA. No hay pierde. En serio que no hay pierde. Aquí está, tiene una ubicación súper fácil. No se van a perder, amigos. Y no tienen escuza, escuza, eh. Víctima, víctima. El pedacito de arroz, no, qué bárbara. No tienen excusas ni pretextos para no venir aquí a Oriental Bots y probar esta deliciosa comida. Que esta es sana, que no engorda. Bueno, no engorda la comida, engordas tú. No, mentiras, no engorda porque la verdad es muy sana y tiene las porciones medidas, pues. ¿Sí me entiendes? Son porciones, lo que necesita el cuerpo, vaya, para poder alimentar y tener una vida saludable. ¿Cómo tú? Como yo, no, no, mi cuerpo no, ok. Mi cuerpo sí, porque soy increíble. Bueno, amigos, yo los invito en serio de todo corazón y desde mi experiencia, que la comida está muy rica. Bueno, al menos el que yo probé, pero veo que la gente que estaba comiendo, vi los rollitos de esos primavera que están, también bien buenos. Vengan y prueben, en serio. Yo los voy a dejar aquí. Ya la información ya se las di, se las vuelvo a repetir. Estamos en la gran apertura de Oriental Bots, en Plaza del Fin, local número 4, a un costado de Walmart, sobre la avenida Ejército Mexicano. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Y bueno, si llegan a Tufez o si llegan a Primera Plus y tienen un chingo de hambre, pues no duden. Venirse aquí a la placita que está a un lado de Walmart y aquí van a encontrar Oriental Bots, este localito que están viendo, el local 4. Y bueno, van a poder comer riquísimo, como ahorita estaba comiendo Rosina y Brian. Lalo, que allá está adentro. ¡Se lo está comiendo! ¡Está calentándose! Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Y bueno, pues esta fue una transmisión más de Sinaloa en línea, de comida, por cierto. Que a la gente les encanta ver la comida que hay, la gastronomía que hay aquí en Mazatlán, Sinaloa.